El corazón necesita un poco de reggae music Vine desde lejos hasta aquí Necesito reggae para mí Los Caprens y Compa Chavarí Roots Patri Un saludo desde el norte del sur Donde al guineo se le dice Kambu Aquí también nos los tienen metidos Hay hermanos y marinas del tour Pero no hay grandes diferencias Al final nadie los respeta Y debatimos nuestras penas Echándonos chistes con un par de cervezas Hacho puñeta, hacho puñeta Negro y latino enciende un plon y ven a bailar Hacho puñeta, hacho puñeta Negro y latino enciende un plon y ven a bailar Agua en mi seco Y donde están todos mis boricuas hermanos Puchan en soja Que ya el puñeta lo exportamos y lo cantan En la Perla, Bariloche y Maracan Agradecer a toda su cultura en esa hermosa isla del encanto El mundo afuera un lugar aburrido sin ritmo y sin sus cantos Esto es un grito de emoción, cántalo con energía Un llamado de unión, un grito de rebeldía Pues los gringos quieren borrar nuestro idioma con inglés Pero mami soy latino desde el pelo hasta los pies Tú no ves como me muevo, elevo el juego Cuando llego, llevo escupiendo este fuego Lego por Lego me pego Con letra verdadera, mera, una carrera entera Pero la gente habla mierda como quiera Solo les digo achopuñeta, respeto al que respeta Prendo un figi baby hasta que la boca esté seca Y coge pa' la pista, que yo me justa pongo Esto pa' bailarlo bien pegado como dictongo Así tirado o arrebatado, con los ojos como yao Me tiré y me tocó, hubo faul Pero valió el punto, pa' casa ya se apunto De camino en el carro, los dos cantamos juntos Achopuñeta, achopuñeta Negro y latino enciende el plon y ven a bailar Achopuñeta, achopuñeta Negro y latino enciende el plon y ven a bailar Que nadie pueda hoy detenerte Y si tú quieres mejor tienes que moverla Esa es la oportunidad, mejor tenerla Mejor no perderla El negro si latino se puede y no juntar No importa si es Jamaica, Inglaterra o América Latina No importa si es Puerto Rico o si es Argentina Enciende en tu alma esa luz que aflora Ah, 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 ah El negro y latino un blond ya baila El negro y latino y la esa chamaica Todo junto africano y América Europa y Oceanía un abrazo se da Reggae music en el mundo no puede hoy faltar Es el Rootsman Party Hace falta despejarse Hace falta iluminarse Con Bajabari te lo cuenta Y con los cafres hoy te muestran Si, Rootsman Party Enbo din Kembeya A Rootsman Party Enbo din Kembeya Al fin y orche Rawayana Los cafés DJ Chau 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 Chau